Complecemos con mucho gusto por acá pues con Río Fabián Lameda también con Papinto por acá para ustedes con mucho gusto Lucero, ánimo Fabián Complecemos, tomele gusto por acá y dice así La grandeza no se mide Esa se trae en el alma Y no es dar lo que recibes es dar sin esperar nada en San Pedro de la Cueva Yo he mirado la esperanza en el rostro de la gente que se sentía olvidada Las pruebas las dan los sellidos No la traen las palabras Para ayudar hay que hacerlo y no quedarse con las ganas Cambiar un camino incierto de los que no tienen nada A levantando a su pueblo les da fe y les da confianza Ayuda al necesitado involucrando más gente Ellos mandan los regalos en la prueba que los tienen Tengo mil corazones así todo lo consiguen Cambia la vida de muchos de quien da y de quien recibes ¡Ánimo, Fabián! ¡Puro San Pedro! ¡Puro San Pedro! ¡Puro San Pedro! Y tanto necesitado Pero más hace el que quiere que puede comprobado con un móvil en la mano en la red el encontrado ayuda para su gente para todos sus paisanos que admiración y respeto es para Fabián Lameda y le dedico estos versos a San Pedro de la Cueva a su gente y a su tierra Dios bendiga y los cosecha y que sigan adelante tiene esa hermosa tarea como yo gusto el corrido Fabián Lameda